El espacio es conversación. Nosotros conversamos desde que nacemos y nos enseñan a hablar. Ahora, nadie nos enseña a conversar. Nadie nos enseña que, por ejemplo, el escuchar es lo más importante. Hemos aprendido a ser claros, a hablar fuerte y bonito, y no a comunicarnos en forma efectiva. Le va a servir para reconocer que estos lineamientos, pero son sencillos. Yo hablo de escuchar, hablo de pedir, porque todos sabemos eso, pero no sabemos ponernos en la práctica. Entonces, hoy vamos a hacer un taller donde vamos a mostrar herramientas. También voy a hacer algún tipo de experiencia. Yo siempre digo que jugando aprendemos un poco más. Bien. ¿Tiene algunas expectativas con respecto a lo que va a ser esta presentación? Mi expectativa siempre es el encuentro. El encuentro con gente, el encuentro donde podemos ofrecer cosas que yo hace más de 20 años que estoy con el coaching. Me enamoré desde el primer momento que me mostraron. Es un tema sencillo, y un tema sencillo que nos ayuda a relacionarnos efectivamente. En el trabajo, en la familia, en cualquier espacio de organización que estén. Bien. ¿Algo más te quiere agregar? No, darle las gracias. Gracias a Santiago del Estero, porque siempre me recibe muy bien. ¿Hace cuánto que viví en la casa de Santiago? Hace mucho más. Porque en el 2007 empecé a ir a Tucumán y ya tenía alumnos de Santiago del Estero. Después, a través de Cecilia Russo, pudimos hacer fiestas en nuestra escuela. En nuestra escuela, vamos a comenzar con la formación número 24, muy orgullosamente, y desde la 22 estamos en Santiago del Estero. Gracias.